Bueno, ¿qué tal las disputas? ¿Qué tal las peleas? Cuando todavía faltan ocho meses para la primera vuelta, ocho meses en estas, vamos a estar día tras día viendo que el uno le dijo al otro, que el otro dijo del demás allá, y algunos de ustedes en sus casas dirán, bueno, pero es que eso es pan de cada día, aquí las peleas entre precandidatos, tratar de desprestigiar el uno al otro, eso es parte del juego, político y del juego preelectoral, eso es cierto, pero aquí hay por lo menos dos cosas que se empiezan a revelar estructuralmente, más allá de los problemas entre uno y otro nombre, y quién tiene la razón y quién no, hay dos cosas muy interesantes, la primera de ellas tiene que ver con el último video que vimos, el de Federico Gutiérrez, porque surge a partir de esta declaración de Alejandro Gaviria a unos periodistas o a unos muchachos a los que les dice, Federico Gutiérrez no debe entrar a esta coalición de centro, lo que dice Federico Gutiérrez es que le muestra un video previo en el que Alejandro Gaviria dice, le tengo afecto a Federico Gutiérrez y él seguramente va a entrar a esta coalición de centro, bueno, el cambio consiste en que ahora dice, no va a entrar a esta coalición de centro, y todo el mundo se pregunta, pero acaso Federico Gutiérrez no estaba más hacia la derecha, acaso no estaba tratando de entrar con el grupo de alcaldes y el partido conservador en una consulta con los precandidatos del centro democrático, ¿no era esa la centro derecha, el paraguas natural para los exalcaldes, entre ellos Federico Gutiérrez? Pues vean ustedes un primer movimiento, parece que ahora, como dicen las encuestas, es más popular el centro, es mucho más popular moverse hacia el centro que estar en la derecha o que estar en esa coalición de derecha, algunos dirán, sí, pero es que vea las encuestas, vea cómo está la popularidad del gobierno del presidente Iván Duque, vea cómo está cayendo la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, vea que la gente está más hacia el centro que hacia la derecha, y creo que eso no lo tengo que ver yo, eso lo están viendo los precandidatos, y ahora se está volviendo un sitio de mucha atracción, incluso para personas como Federico Gutiérrez que pueden estar más hacia la derecha. Pero el segundo elemento que vale la pena destacar aquí es que quien dice que Federico Gutiérrez no debería ir al centro es Alejandro Gaviria, diciendo, pues aquí no tiene lugar, no tiene espacio, y resulta que viene la pregunta de Federico Gutiérrez, ¿quién tiene la franquicia? ¿Quién tiene el derecho de decir quién va al centro o no? Y levanta la mano por allá atrás Sergio Fajardo y dice, no señoras y señores, mientras Alejandro Gaviria siga con el Partido Liberal, el respaldo del Partido Liberal, en concreto la parte del partido que está con el expresidente César Gaviria, que apoya, entre otras, al alcalde de Medellín, ustedes ya han visto la nota, todo lo que ha dicho Sergio Fajardo, aquí no tendría lugar Alejandro Gaviria. Entonces, el segundo fenómeno revelador que hay aquí es, ¿quién va a poner las reglas del juego en el centro? Reglas del juego que, por ejemplo, incluirían el si puede entrar alguien y ser prestigioso dentro de esa coalición, alguien que tenga respaldo de algunos políticos tradicionales o no. Y allá aparecerán por lo menos dos elementos adicionales de ruido dentro de esa coalición de la esperanza y ese movimiento de centro. Uno, el nuevo liberalismo ya tiene personería jurídica y se puede salir cuando quiera y tener su propio candidato. Muchos dicen que Alejandro Gaviria se iría con el nuevo liberalismo y dejaría de lado la coalición de la esperanza. Y número dos, los verdes, los verdes divididos, peleados entre ellos, ¿cuántos se quedarán en la coalición de la esperanza? ¿Cuántos irán con Gustavo Petro? Esto tiene mucho para moverse y queda mucho tiempo, ocho meses, tomen la nota de eso.